A ver, mi nombre es María Rosalia Rivera, soy madre cabeza de Tío Gar, tengo, bueno, esta es mi hija, que está presente. En el momento la problemática que tenemos es que nos van a tumbar la casa. No es muy la última modelo del año, pero es mi casa y la por la cual estoy luchando. Pues soy sola, no tengo nadie quien me apoye, ni siquiera familia. Me parece injusto que el señor alcalde venga a decirnos por acá que nos va a tumbar la casa y que nos van a quitar los niños que es que vienen a estar familiar. Fuera de que nos van a quitar la casa, nos van a quitar los niños, eso es injusto. ¿Cómo le ocurre decir que uno solo? Por ejemplo yo, a mí me creo bien en estar familiar, eso sí es verdad. A mí me creo desde que tenía siete años y eso lo estoy agradecido, pero no es justo que vengan a decir que me van a quitar la hija, sabiendo que es lo único que tengo. Pues que las casas, eso sí es verdad que es un... Yo solita, yo solita traje aguadas cargándolas, yo no sé de dónde tengo cicatrices hasta en el alma porque ni siquiera tenía el papá de Karen Sofía que me ayude. Pero bueno, eso no importa. Lo único que importa aquí es que no nos dejen desamparados y que no nos tumben la casita. Gracias.